... Cuando pasa el Milano se descubren restos arqueológicos, una policía... ...un picadero... ...un picadero... ...que revelan tesoros que hay abajo... ...y hay que tener en cuenta eso, que cuando uno ve algo que aparece... ...puede ser algo muy valioso, como pueden ser los restos arqueológicos o fósiles... ...o restos históricos... ...los polos originarios... ...la costa era la que más se usaba, digamos... ...a veces pasan cientos de años tapados y luego el viento lo destapa... ...entonces permite el descubrimiento de esto... ...por ahí le hacen una adaptación y tiene mil años o dos mil años de antigüedad... ...es importante porque ahora entramos en la importancia de esto... ...de saber de los médanos qué es lo que nos descubre... ...entramos al patrimonio cultural, digamos... ...además de la función que cumple el médano en el ecosistema... ...ofrecen la defensa de las aguas que vienen del continente cuando llegan a la costa... ...la importancia de preservar los médanos, ¿no? Pero está la cara negativa que ustedes pueden conocer... ...seguramente porque tiene que ver con la vida... ...cotidiana. ...urbana. Claro. Porque en el sentido de la edificación. Esto es desde el año 2003... ...esto es en el 2005... ...esto es en el 2011... ...en el 2014... ...y en el 2011... ...el segundo. El viento sur, bueno, entonces el médano se mueve hacia el norte... ...como lo tenemos hacia la izquierda... ...y si tenemos un año... ...con preponderancia de los vientos del cuadrante sur... ...y casualmente esos vientos soplan con más intensidad... ...durante la época de María Baja... ...vamos a tener disponibilidad de mayor material... ...que va a ir alimentando los médanos que están en el pueblo... ...y lo van a ir desplazando. Si hay muchos vientos sur, avanzan dos metros por año... ...y ya está, ya está, ya no podemos más porque... ...porque no podemos más. Yo tengo notas de a partir del año 2008... ...que estamos, este... ...estamos porque somos muchos los involucrados con este médano... ...más de... ...más de 15 personas, 15 familias... ...y cada vez se está avanzando más. Y bueno, ya vinieron de turismo, vinieron de medio ambiente... ...todos, todos vinieron medio ambiente... ...sí, tenemos los 400 árboles para plantar... ...sí, ya está, ningún problema, que vengan a plantarlos... ...pero primero que saquen el médano. Hay una subestada... ...así tienen cualquier herramientas, ¿no? ...para qué que te lo tengo acá. Esto estaba así, ¿no? Y fue tratando de hacer como pudo... ...una contención, ¿no? Vino una subestada... ...y esto se dio acá adentro. Increíble. ¿Esa es tu casa? No, mi vecino. Y así quedó. Y para que tengan una idea... ...para que tengan una idea, acá les voy a mostrar. Este tanque que está acá... ¿Esta es la casa? ¿Ustedes vinieron? Que pasaba el año 19. Sí. Esta ya está así. El único que le quedó a esa casa es el... Mi casa es acá arriba. Mi casa... Mi madre ha ido haciendo el patio... ...en escalones hacia arriba... ...como tratando de llevar la morfología. En junio... ...empezamos por las reuniones... ...y vino gente de provincias... ...gente de áreas protegidas... ...el ministro del turismo... ...están todos muy interesados... ...juntos, como también... ...gente de acá del gobierno de Miláñez. Pero nada, de junio esta parte... ...yo no he tenido ninguna noticia relevante... ...que tome cartas en el asunto. Hoy es muy difícil planificar... No, no, claro, claro. ...como resolver lo que está pasando... ...y de hecho, en este momento... ...ahora hace muy poquito... ...en... ...la entrada al camping... ...que es una línea... ...como llana... ...antes del Médano Grande... ...aplandaron... ...y no se van a equipar armados... ...los de estacionamiento... ...para que se desforestó... ...por ende... ...los de... ...corra a correr... ...todo eso... ...hay más... ...sobre lo que sobre el Médano... ...sobre las casas... ...la habitación... ...no podés... ...lajar con la mano... ...no, claro... ...los Médanos hoy están sobre las casas... ...en tu nombre... ...tienes cien años... ...solo florece una vez... ...en tu nombre... ...en tu nombre... ...tiene un veneno... ...más amargo que el ayer... ...con solo invocarte... ...voy a convertirlo en miel... ...en tu nombre... ...en tu nombre... ...y cuando te busco... ...no hay sitio... ...en donde no estés... ...y los Médanos... ...serán témpanos... ...en el vértigo... ...de la inmensidad... ...y los pájaros... ...serán árboles... ...en mi lléntico... ...de la soledad... ...en tu nombre... ...en tu nombre... ...en tu nombre... ...y cuando te busco... ...hay sitio... ...en tu nombre... ...en tu nombre... ...y cuando te busco... ...en tu nombre... ...y cuando te busco... ...en tu nombre...